Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra capacitación de mejores prácticas de Apple. Hoy vamos a ver las pruebas de ataque hacia la aplicación. Pues miren, básicamente en el capítulo pasado pasamos nuestro túnel a modo activo, incluyendo las protecciones de hosts, los filtros, ya está en modo activo, producto del aprendizaje, y hoy vamos a ver unas pruebas de conexión y ataques hacia la aplicación. Esa es la idea del módulo de hoy. Entonces, como siempre, vamos a nuestra demo, luego volvemos acá a las láminas para hacer como una especie de resumen de lo visto a través de la demo. Entonces, solo en principio quería mostrarles algo que se nos escapó la vez pasada, y es que las protecciones de hosts, asociadas a hosts, aún están en modo pasivo, o sea, todo el túnel ya nos quedó en modo activo. ¿Cierto? Los filtros de seguridad también están en modo activo, y ya pues aquí estamos bloqueando todos los ataques asociados a RFC Compliance desde el túnel, desde la protección del túnel, y todos los ataques, ya en capa de aplicación web, asociados a los filtros de seguridad. Pero en los hosts aún lo tenemos activo. Entonces, vamos a pasarlos a modo... Lo tenemos en pasivo, perdón. Ahora vamos a pasarlo a modo activo. Aquí está Crossed, Request, Forged y modo pasivo. Directory Listing lo voy a pasar a modo activo. Hotlink, recuerden que hay unos deshabilitados, entonces estoy yendo directo al punto, únicamente colocando un modo activo a los que corresponden. Acá está el filtro de Activity Tracking a modo activo y finalmente Redirect Validations a modo activo. Entonces, pase a modo activo, Directory Listing, Activity Tracking y Redirect Validation. API Security no lo tengo configurado, pero por supuesto, si lo tuviese, o sea, si hubiera cargado el archivo de OpenAPI, es recomendado manejarlo en modo activo. Crossed y Request Forged y lo vamos a dejar únicamente en modo monitoreo. Ahora clic en Apply y ya tenemos también nuestras protecciones de hosts en modo activo. Eso había quedado pendiente del capítulo pasado. Muy bien, ahora vamos a nuestra máquina Windows y vamos a hacer unas pruebas de ataques. Voy a utilizar aquí una hoja donde ya tengo lo mismo que hicimos cuando estábamos probando la aplicación y mostrando que era insegura, donde hicimos ataques de tipo Server Information Leakage. En esta hoja ya tengo un summary, un resumen de todos los ataques. Y vamos a empezar, vamos a seguir el mismo orden, iniciando con Server Information Leakage. Entonces, acá recuerden que nos retornaba un mensaje de error, ¿cierto? Un mensaje donde decía que, un mensaje donde daba mucha información acerca de la aplicación. Ahora nos retorna un mensaje diciendo que la página no está correcta, error 500 y ya. No nos retorna más nada. Entonces, si yo voy a mi Apple, al tab de Forensics, dentro de Security Default View, pues aquí voy a ver que hay un mensaje, cierto, hay un log de seguridad que dice Empty Response Page Returning to Web User. O sea que se ha modificado la respuesta al usuario final y se le ha enviado una página de respuesta vacía. Esto es para prevenir cuál amenaza, Server Information Leakage. Aquí en el nodo, pues está el Altium donde yo tengo instalada la solución. ¿Quién generó el evento? Si ven que es un evento asociado al túnel, dice Tunnel CQA1, que es el túnel que yo estoy utilizando. Entonces, uno aquí ya sabe que esta protección que estoy utilizando acá es una protección asociada al túnel. La geolocalización, la IP origen, pues en mi caso todo va a ser desde esa misma IP origen. También puerto origen, el túnel asociado que es el CQA, el host dentro del túnel que es use1.lab.local. La URI, rest.worthy, que fue la URI que yo traté de obtener. Y eso sería todo. La seguridad para este evento baja. No se puede refinar el evento. O sea, yo no puedo crear un refinement desde acá. Tendría que ir a la configuración y hacer los ajustes. Y el túnel no se encuentra en modo pasivo. Si ven que aquí ya no me sale ningún checkmark en pasivo, pues porque ya el túnel está en modo activo. Y estoy tomando acciones, digamos, acciones preventivas en mi aplicación. No estoy bloqueando los ataques de forma activa. Muy bien, eso es una descripción de todos los campos que tenemos acá. Por supuesto, la fecha. Si ustedes van a la parte inferior, van a encontrar la misma información en otro formato. Y además, el request data, ¿cierto? Que es el request crudo. Acá les organiza todos los headers. A mí me gusta bastante esta vista. Porque tiene uno el cómo están todos los headers bien organizaditos conforme al estándar. E incluso los pueden tener en binary. También, en caso de que aplique el response data. En este caso, sí aplica el response data porque teníamos una respuesta al servidor. Cuando el ataque bloqueado, pues no va a aplicar el response data. Por ejemplo, cuando el túnel está en modo pasivo, van a tener siempre el response data. Entonces, ese es el primer ataque, empty response page. Es un ataque, digamos que, bien sencillo, pero bien útil, ¿no? En la medida de que podemos, de alguna manera u otra, ayudar a la aplicación, a la seguridad de la aplicación, evitando que haya fuga de información sensible, server information leakage. Bien, volvamos acá a nuestra hoja de summary de ataques y vamos con otro tipo de ataques. Ahora voy a llamar un recurso que es el security.txt en una carpeta que es .wellknown, una carpeta oculta. Entonces lo llamo y aquí me devuelve el Apple una página que es la página de bloqueo, que se las expliqué en el capítulo pasado, que la configuramos cuando pasamos el túnel en modo activo, ¿no? Dice que la actividad detectada no está autorizada y da un número de caso. Voy a copiar este número de caso para ponerles un ejemplo acá. Voy a navegar en mis logs utilizando ese número de caso. Entonces voy a ir a filtros y acá voy a colocar en transaction ID el número de caso que me dio la página de bloqueo. Voy a ir a la parte inferior y le voy a dar OK. Y aquí me va a filtrar el log asociado a esa transacción. Muy útil para hacer troubleshooting, para hacerle seguimiento a un falso positivo. Por eso a mí me gusta tanto la página de bloqueo. Analicemos este log. Entonces puede ser refinado, sí puede ser refinado. Pero si yo le doy clic aquí y le doy clic en refine, él me crea una excepción. Voy a mantenerlo acá, voy a volver sobre esto en unos minutos. La severidad de este ataque es alta. Está en modo pasivo o no. Esta es la fecha, cierto que es la fecha de esta grabación. Aquí da el título, pues se ha denegado el acceso porque es un request malicioso. URL access violation, así se llama la amenaza. Una violación de acceso a una URL porque no estaba en el allow list, en nuestro filtro allow list. Miren, aquí dice quién genera el evento de seguridad, security filters allow list. Y si ustedes van más acá, les va a dar el application path y la URL. En la parte inferior, nuevamente los detalles, incluido el request data en crudo. Y esto era lo que les comentaba la vez pasada. No hay response data, esto que está bloqueado. Ahora, esto está bloqueado por el filtro allow list. Entonces, solo para recordar, el filtro allow list modelo de seguridad positivo, donde están todos los métodos listados con el application path, la página. Es decir, todo bien específico, si es recursivo o no. Y aquí yo no tengo ninguno que sea extensión txt, cierto. Entonces, si yo voy acá al forensics, vuelvo a ver ese ataque. Aquí no voy a volver a filtrar por el número de casos, por el transaction ID, porque yo sé que es el primero en mi lista. Entonces, es muy simple. Pero lo que les quería mostrar es que aquí estamos haciendo un get a este recurso en particular, security.txt, y eso no está listado. En caso de que yo lo quiera refinar, o sea, que lo quiera agregar en el allow list, que aparezca listado en el allow list, le doy clic aquí en refine, y acá me sale método http, la página asterisco.txt, y que sea recursivo a los subdirectorios. Si yo le doy clic aquí en ok, se me quita la opción de refine, cierto, porque ya está refinado ese evento. Voy a ir aquí a security policy, y aquí voy a encontrar el txt. Entonces, esa es la mejor forma, o la forma recomendada de hacer refinamiento sobre el Apple, directamente sobre el tab de forensics. No me interesa en particular este refinamiento, yo no quiero dar acceso acá, quiero que mi solución sea una solución segura, y voy a quitarlo. ¿Vale? No me interesa dar acceso. Le clic en apply. Y mientras da clic en apply, vamos a nuestro siguiente ataque. Entonces, recuerdan la técnica de evasión, donde utilizaba null bytes, y esos null bytes estaban codificados. Voy a tratar de hacer lo mismo. Traten ustedes de pensar qué filtro de seguridad sería el encargado de hacer la mitigación de este ataque. Entonces, aquí lancé el ataque, nuevamente recibo la página de bloqueo, voy a ir de inmediato a forensics, y aquí en forensics, lo que tengo ahora es pattern violation detected, o sea, se ha detectado la violación de un patrón. Fuga de información sensible, nuevamente me dio esa como la amenaza. Y el security filter ahora es vulnerabilities. El filtro de vulnerabilidades, o sea, mi base de datos de patrones maliciosos, el que se actualiza periódicamente, fue el encargado de detectar esa amenaza, de detectar el ataque. Aquí nuevamente da los detalles, ya no quiero repetirme sobre lo mismo, se puede refinar. Sí, si presionan aquí en refine, es lo que va a crear es el patrón con este ID, lo va a refinar dentro de mi vulnerabilidad, va a aparecer este patrón ID en bypass. Acá les da mucho más detalle, por ejemplo, les dice la descripción precisa, ¿no? Hubo un intento para hacer retrieval de un archivo que contenía información sensible, severidad high, por eso la categorización, ¿no? ¿Cuál es el archivo? El json.back, que es un backup de la solución, ¿no? De mi aplicación, perdón, del código fuente. Entonces, para que se den cuenta, lo explico de esta manera para que vean toda la data que damos en los logs y que sí es importante analizar los logs, interpretarlos, tener claro el por qué se dio el ataque para poder explicar luego, en caso de que haya un falso positivo o una sospecha de falso positivo, todo el detalle al desarrollador a cargo o al que esté la persona, el ingeniero a cargo de la aplicación con el fin de doblechequear o de validar. Yo siempre digo, no abran el árbol sin necesidad, es decir, primero validen cualquier, no sé, cualquier sospecha de falso positivo. Continuemos. Entonces, llevamos el... Voy a volver acá para mostrarles lo que hemos hecho. Llevamos Server Information Leakage, ¿cierto? Por el módulo del túnel, por el RFC Compliance, y un par de filtros, Allowlist y Vulnerabilities. ¿Cuál es el filtro que sigue en nuestro orden? Vamos a Database. Yo aquí en mi Summary Table tengo un ataque de tipo inyección aquí al final, una inyección más elaborada, ¿no? Es una inyección un poquito más fuerte que el típico OR1 igual a 1, y eso es lo que voy a hacer. Voy a utilizar un Union Select y escogiendo de ciertas tablas para tratar de lograr un login exitoso dentro de la aplicación. Entonces, voy a ir de vuelta a mi aplicación, Account, Login, voy a utilizar esa expresión para hacer el login, voy a colocar cualquier password, voy aquí a Login, y acá, de vuelta, tengo la página de bloqueo. Como esto es un Single Page Application, no hay redirección sobre la página de bloqueo, si no me lo muestra de esta forma que es poco estética. Esto podría llegar yo a refinarlo utilizando una página de bloqueo distinta o una página de bloqueo en JSON para que no se vea de esta manera. Esto es una de las, digamoslo así, de los retos o de las cualidades que hay que tener en cuenta, de los temas que hay que tener en cuenta cuando se hace, se configura una página de bloqueo sobre un Single Page Application. Muy bien, ahora veremos, veamos qué tipo de log tengo acá. Ahora voy a hacer un refresh en mi lista de eventos y acá tengo de nuevo un Parameter Validation Failure. Pero este Parameter Validation Failure, si se dan cuenta, ahora lo tengo por el filtro de Database. El thread es un SQL Injection y acá abajo, en los detalles, además de mostrar la URI, ahora me muestra el Parameter Name, que es json.email, el Parameter Type de tipo json y lo que yo estoy utilizando y en rojito me señala el por qué fue detectado esto. Un ataque ya le da el Road ID, todo el detalle, o sea, le da la información suficiente para analizar el evento. De igual manera, yo podría refinar este evento y él me crearía una regla dentro de json.email, utilizando el parámetro json.email, el Rule List que teníamos, cierto, el S1 Union, el tipo parámetro. Es muy similar a como hicimos los refinements en Database, pero aquí sería un refinement más a la medida, basado en los logs de eventos. Muy bien. Continuemos. Utilicemos otro tipo de ataque ahorita. No sé si recuerden el ataque de Cross-Site Scripting que utilizamos con el Marquee, que lo colocamos directamente acá. Dentro de la aplicación, cuando yo hago un login, ah, perdón, que tengo todavía esto. Voy a volver a cargar la aplicación. Cuando yo hago un login, él invoca un script que lee el campo de XRewardedFor para presentar la IP origen, cierto. Eso era lo que pasaba cuando explicábamos el ataque. Y yo aquí coloco estos campos TrueClientIP y XRewardedFor y les coloco el Marquee para que en vez de devolver la IP origen, ejecute el script. ¿Vale? Ese es el fin del ataque en Cross-Site Scripting en los headers, ¿no? Que es lo interesante acá. Ahora sí me voy a alugiar con un usuario y password válido, pero aquí vuelvo a tener esa página de bloqueo puesto que, pues, detectamos el ataque. Aquí voy a volver a los logs. Vamos a ver acá en el Forensic tab que tengo un log asociado a un Pattern Violation Detected Webworm. Se llama log. Filtro nuevamente el filtro de Vulnerabilities. Y acá abajo me vuelve a dar la explicación, ¿no? La Common Web Hacker Signature, que es una firma. TrueClientIP, el header name, marquee, heartby, galaxy, que es lo que yo estoy utilizando ahí dentro de ese campo, ¿no? Dentro de ese header. Muy bien. Para finalizar, vayamos con otro de los ataques que hicimos, que fue el de acceso al FTP, ¿no? Donde estaba información confidencial. Este ataque del FTP ya lo practicamos la vez pasada. Solo para recordarlo, vamos a intentar ingresar en este link. Y acá está el mensaje, ¿no? Un authorized access has been detected. Rápidamente vuelvo acá a mis logs, doy clic en Refresh y ahora yo tengo un log de tipo Path Blocking. ¿Por qué de tipo Path Blocking? Pues básicamente yo tengo ese path, el path de FTP bloqueado. ¿Dónde lo tengo bloqueado? Recuerden, en mi política de seguridad. Acá en el path, en el filtro de Path Blocking, yo tengo ese path de FTP bloqueado. Eso es un filtro muy útil. También vimos el filtro de BruteForce en la sesión de Fuerza Bruta. Ahora solo quiero que lo vean trabajando. Voy a volver acá a OSP Use Job. Voy a hacer un login. De nuevo, vamos a utilizar el usuario de admin, pero vamos a colocar un password errado. Vamos a hacerlo varias veces. Y acá ya tengo la página de bloqueo. ¿Qué me dice el log de eventos? Me va a decir que, primero, empezaron a hacer washing de los replies, porque ustedes saben que teníamos un threshold en principio para empezar a validar los requerimientos. Y luego, ahora me dice que la IP ha sido bloqueada. ¿Por qué? Porque hice muchos requerimientos en donde tuvo una respuesta negativa. Aquí la URI, REST User Blocking. Otra manera muy eficiente para moverse dentro de estos logs, por ejemplo, voy a validar todos los logs asociados con Allowlist. Y aquí ya está prefiltrado Allowlist. Voy a buscar todos los filtros asociados a Database, prefiltrado Database. Entonces, de esta manera se mueven de forma muy fácil. Los asociados a Tunnel, los asociados a Path Blocking. También es muy útil. A mí me gusta mucho utilizar los filtros preconfigurados. Pienso que están todos los módulos de seguridad. También ustedes lo pueden filtrar directamente. Por ejemplo, acá vemos cuál fue el filtro utilizado ahí. Security Filter Path Blocking. Pueden hacerlo por Web Application, por Tunnel, por Host. O sea, pueden ser bien granulares ahí en la forma en la cual ustedes hacen el filtro para enfocar el análisis. Entonces, a veces me preguntan, ¿este es el único punto en donde yo puedo analizar eventos de seguridad? No. También es viable hacerlo directamente sobre el path de la aplicación. Ustedes van acá a Security Log y acá también van a tener todos los eventos. Es decir, todo lo que hicimos lo van a poder ver acá y con la misma granularidad, refinamiento, filtros. Este también es un buen punto. ¿Qué logs no pueden ver acá? Pues los logs asociados a hosts y los logs asociados a los túneles porque esto es únicamente el Security Policy, Web Application, el Role Public y este path en particular. Pero también es una buena fuente de información. Muy bien. Volvamos acá a la presentación solamente para validar lo que hemos visto. Vimos el escenario de Server Information Leakage. Vimos que la página era bloqueada y analizamos el evento. Lo mismo hicimos con Broken Access Control, ¿no? Para cuando estábamos haciendo el ataque de tipo evasión. El cross-site scripting utilizando el marquee. También lo vimos. Analizamos el ataque y los logs. Y vimos otro tipo de ataque hacia la base de datos. Vimos un SQL Injection mucho más fuerte que el que estamos presentando acá, que era un simple slip-in y este era detectado por el filtro de Vulnerabilities. Por eso les cambié un poco dentro de la demostración y les puse un ataque más complejo que sea detectado por el filtro de Database, que es un filtro mucho más inteligente, un filtro basado en heurística. Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente capítulo.